Ciudad, yo en tu mirada Muy bien señores, epa, epa como están Como está la tribuna, bueno muchas gracias Muchas gracias a toda la gente que se acercó a participar del programa Muchísimas gracias a todos ustedes Abel también, muchísimas gracias por haber venido aquí al programa Una cosita Para cerrar un poco la discusión que hemos tenido acerca de Jock Lender y Las Madres Yo creo que hay que reivindicar con toda claridad Que quien echó a los Jock Lender de la fundación de Las Madres Fue Ebe de Bonafini Esto me parece que es clarísimo Luis, muchísimas gracias por haber venido al programa Quisiera agregar una sola cosita Porque me quedo en el tintero Que es el tema de los sobreprecios Yo quería informar que la subsecretaría tiene un precio testigo del metro cuadrado Que es 3.600 pesos más o menos Las Madres construyen a 2.600 pesos del metro cuadrado Y el precio privado que está en cualquier revista viviendo Clarín y Arquitectura Lo fija en 5.000 pesos el metro cuadrado Entonces quiere decir que además de hacer una buena obra de bien Es mucho más barato para el Estado Bueno, muchísimas gracias por haber venido Muchas gracias Oski querido, muchísimas gracias por haber venido Ha sido un placer enorme Mucha suerte con tu trabajo Muchísimas gracias Los esperamos a todos En el teatro de Robin Hood El Centésimo Mono O el Bululú En cualquiera de las 3 horas Soy capo, eh El partido tenía razón Aquí estaremos Y muchísimas gracias Nosotros nos encontramos mañana Que van a estar acá con nosotros La banda de Juan Palumino Que se llama Los Negros de Miércoles Van a estar tocando acá En este número musical de 678 Nos vemos a las 9 de la noche Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!